17 días de este, el onceavo mes del año 2020, el penúltimo mes de este año difícil, complicado y preocupante. Un año de verdad, usted, usted lo sabe, usted lo vive, usted, usted es quien sufre las consecuencias, quien vive de verdad este, pues esta crisis en todos los sentidos, querido auditorio. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y, por supuesto, en temas de salud y lo que nunca, triste y lamentablemente, puede faltar, corrupción e inseguridad, corrupción e inseguridad. Estos últimos pareciera como si, pues, fuera parte, parte fundamental de una administración, como si fuera parte fundamental de, sí, de un gobierno, querido auditorio. La corrupción y de la mano la inseguridad. Así, como usted lo escucha. Corrupción en todos los niveles de gobierno. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos que constantemente se escuchan para combatir, acabar, abatir el, o la corrupción, querido auditorio, esto, esto no es así. No se ve, no se ven resultados, no se ve que en realidad se esté combatiendo y abatiendo, y por supuesto, que haya, que haya las intenciones de querer acabar con la corrupción. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Una realidad que, repito, se ve en los diferentes niveles de gobierno. Corrupción, a donde quiera que usted vaya y se pare, a donde usted tenga ahí la necesidad de hacer algún trámite, allí encuentra, allí encuentra la extorsión, allí encuentra el que le piden para cualquier cosa, cuando no debería de ser. Y eso, si realmente quiere que su trámite salga, su trámite se realice. Y dependiendo también de el mocho o la extorsión, querido auditorio, así también es la agilidad que le dan a su trámite. De verdad, es triste y lamentable, pero es una realidad. Y lo vemos, repito, en todos los niveles de gobierno, en todas las dependencias, en todas las dependencias, en todos los aspectos. No se diga en temas de viabilidad, los elementos de tránsito, haciendo su agosto, haciendo su negocio. No les interesa y no les importa en lo absoluto la crisis por la que se está atravesando financieramente hablando. No les importa en lo absoluto la crisis por la que actualmente se está atravesando en temas de salud. Ellos tienen que cumplir con una enmienda, tienen que cumplir con una instrucción, tienen que cumplir con una orden de sus superiores, de los titulares de las dependencias, querido Victorio, como es en este caso, de tránsito del Estado y hablando en particular del Estado de Michoacán. Así como usted lo escucha, es triste y lamentable, pero una realidad que a pesar y escuchar, escuche usted los testimonios, las denuncias que aquí en este estudio precisamente hemos documentado, querido Victorio, de personas víctimas de extorsión, que les quitan desde los 3 mil 500 pesos hasta los 20, 30 mil y hasta más. Así como lo escucha, esto es un hecho, esto es cierto, esto es cierto. Y si no les da, le hacen la vida imposible. Así. Y se lo he dicho, no importa. Por supuesto, primero están violando la ley, sus derechos, derechos constitucionales. Pero además, vea usted, hablando de tránsito del Estado de Michoacán, este tendría que apoyar, tendría que hacer actividades de realidad en municipios, en los diferentes municipios de la entidad de la geografía michoacana, siempre y cuando existiera un convenio con el municipio, siempre y cuando el municipio lo autorizara, el cabildo, sí, dijera o dijera sí, para que el tránsito del Estado ayude en el tema de vialidad. Y de acuerdo valga aquí el acuerdo en sí, querido Vitorio, pues si quieren, si se les autoriza, pues pueden infraccionar o demás según lo que acuerden. Pero si no, no tendrían por qué hacerlo. Y sin embargo, esto a ellos no les importa. Ellos llegan a un municipio y dicen ser la autoridad. E imponen, hacen y deshacen, como lo hacen incluso en la misma capital del Estado de Michoacán, donde no hay convenio con tránsito del Estado, y sin embargo, estos andan extorsionando, haciendo actividades, labores de vialidad en los diferentes lugares de la capital del Estado de Michoacán. Repito, y no hay un convenio, no hay convenio entre el municipio y el Estado para llevar a cabo actividades de vialidad, mucho menos, mucho menos de extorsión, bueno, de infracciones, que es lo mismo a extorsión, en este caso aquí, en el Estado de Michoacán y en la capital del Estado. Así como usted lo escucha, la capital del Estado es el lugar que más recurso le deja por extorsión a tránsito del Estado de Michoacán. Sí, esta dependencia que en la actualidad, la actual administración, es la más corrupta, escuche usted, la más corrupta en la historia de tránsito del Estado de Michoacán. A la cabeza, por supuesto, su titular, Jorge Alvarado Cerrato. Este sujeto que ha dado mucho de mucho de qué hablar y que, pues bueno, presume ser compadre del gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aurelis Conejo. Y este, el titular del Ejecutivo, protegiéndolo, por supuesto, en todos los sentidos, a costa de lo que sea. Quién sabe cuáles sean, cuál sea allí el interés, el compromiso que hay o exista entre estos dos personajes. Pero en fin, así, así las cosas.